En nombre del Padre, del Espíritu Santo, oficemos hoy la misa votiva de la Santa Cruz, como nos sugiere la liturgia para el viernes, como no hay fiesta del mundo de los santos. Con la imagen del Evangelio que tenemos, nos damos cuenta de que si algo nos enseña la vida a nuestro Señor, pues es simplemente esto, ver en toda la voluntad de Dios, que fue lo que Él usó en su vida, verla en todas las cosas, en todos los acontecimientos de la vida, en las obligaciones, en los trabajos, en las dificultades, en los dolores y en las humillaciones de toda clase. Eso es lo que Jesús nos ha enseñado, ver la voluntad de Dios en los dictámenes de la sana razón, en las exigencias de nuestro estado de vida, verla en todo lo que pueda suceder durante el día, tanto lo agradable como lo desagradable, ver a Dios, ver en todo a Dios, ver su providencia, su conducción, su permisión, sus órdenes, sus obras, su mano. Para que esto suceda, lo único que se necesita es tener una fe viva y verdadera. Se necesita una vista que no se pose solamente en la superficie externa de las cosas, que no se deje alucinar por la primera intuición, una vista que baje hasta lo más íntimo y profundo de las cosas y de la vida, descubre en todo a Dios, su mano, su acción, su providencia infinitamente sabia y amorosa, que rige y gobierna todas las cosas. Eso es lo primero que me dice. Y eso es lo que sería el verdadero cristiano, el que ve a Dios en toda la vida. Para él no existe lo meramente natural y mucho menos lo meramente casual. Todo lo ve con los ojos de Dios, los ojos de la fe, todo lo enfoca y lo valora desde el punto de vista sobrenatural. En nada seguía por máximas y principios puramente humanos y naturales. No antepone sus propios intereses, su propia utilidad y su yo a la voluntad de Dios, porque si al contrario subordina a ella su bienestar, su salud, sus gustos y su comodidad. No rehuye las contrariedades, los trabajos, las dificultades, los sacrificios, las pruebas, las tentaciones, los fracasos, con el fin de poder cumplir siempre en toda la voluntad de Dios. Eso es lo que constituye su máxima preocupación y esta es la norma que rige toda su vida y todas sus acciones. Entonces, eso es lo primero, ver en todo la voluntad de Dios, o ver a Dios en todo. Y lo segundo, es amar y llevar a cabo todo, en todo, la voluntad de Dios. Considerada como una ley impuesta en nuestra vida, a honor a la determinante y reguladora de todos nuestros actos, la voluntad de Dios es algo que se opone, como sabemos, con frecuencia a nuestra naturaleza, a nuestros gustos e inclinaciones naturales. Es una cosa naturalmente desagradable y poco apetecible. Parece muchas veces un yugo duro y pesado. Entonces, al que solo se somete a la voluntad de Dios, a la fuerza, y sin amor, sin íntimo convencimiento o de mala gana, se le hace efectivamente yugo pesado y tremendo. Pero, en cambio, al que la abraza con un corazón alegre y generoso, se le convierte en el medio más eficaz para la perfecta e íntima unión con Dios. Entonces, el que vive del Espíritu de Cristo ama la ley, el yugo de la voluntad divina, ama el trabajo, el deber, las órdenes de sus padres o de sus superiores, ama los mandamientos de Dios, los conceptos de la iglesia. Su amor a la voluntad de Dios, la cual ve y busca en todas las cosas, como fuerte que toda la resistencia y que todo el disgusto que pueda sentir la naturaleza ante las dificultades del trabajo y el cumplimiento del dolor, o ante las renuncias, los sacrificios, las humillaciones y las contraidades de la vida. Por eso, se haya siempre dispuesto a cumplir con entera, sincera, abnegada y constante fidelidad todos sus deberes y reglamentos. Nada le parece pequeño o insignificante o digno de desprecio o de olvido. Su querer y toda su vida son una perena, habitual y alegre identificación con el querer y la voluntad de Dios. Encuentra y palpa en toda la voluntad de Dios. Por eso, todo, incluso el deber más insignificante, le parece santo y digno de gran efecto. Entonces, el verdadero cristiano no se mueve ni se determina en su conducta por apreciaciones puramente humanas ni por motivos puramente naturales. Toda su vida es un constante, un hondo y fuerte acto de amor a todo aquello que agrada a Dios, a todo aquello que Dios ama, que Dios quiere y desea de Él. Nunca pregunta hasta qué punto está obligado o hasta dónde es libre o cuándo se puede despidiar ciertos deberes y cometer pecado. El verdadero cristiano no hace más que una sola cosa, ama a Dios. Ama bien, el verdadero amor desconoce toda clase de testigos y de interrogaciones. Cuanto más ama a uno, más se somete a la voluntad de Dios y más alegremente cumple con su voluntad. Entonces, estamos aquí en la tierra para reconocer y ver en todo a Dios, para amarle y servirle y para de este modo poder conseguir la gloria. Lo primero de todo, Dios y su gloria. Después de esto, nosotros, nuestro bien, nuestra salvación, nuestra felicidad en Dios y por Dios. Y después de esto, todo lo que nos da. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.